¿Qué tal amigos de YouTube? Me da muchísimo gusto saludarlos, mi canal no lo conocen, arroba ríos periodista, estoy en Foursquare, Instagram, Vine, Google+, todas las redes sociales en Facebook, Twitter, y bueno esta ocasión con mi buen amigo Alan, tenemos aquí el Depredador, esta extraordinaria pieza de colección, que es el Hunger Hunter, lo buscamos, Alan, cuéntanos, ¿por cuánto tiempo? Bueno, no lo buscamos por tanto tiempo, pero lo vimos en la Toy Fest de este año, que fue hace dos semanas me parece, ¿no? Así es. Tú tienes el dato mejor que yo, este, bueno, yo llegaba con la intuición, con el propósito de comparar el Jungle Hunter, pero pues el sencillo yo no tenía de que esa maravilla existía. Ah, sí, miren, les platico, Alan tuvo, ¿qué marca? ¿El de tu niñez? No, el de tu niñez. Ah, McFarlane. Ah, tenía un McFarlane, de la niñez, y bueno, por los azares del destino, le, como en Toy Story, le pusiste una dinamita atrás al muñeco y explotó, entonces, se quedó sin el juguete finalmente, porque bueno, ¿qué pasa? Los padres te lo tiran, tú lo juegas, lo pisan, lo abandona, lo arrumbas, entonces, él ahora se dio a la tarea de hacer la colección de los depredadores, de los Predator. ¿Qué ocurre? Que estuvo busque y busque esta pieza, que es el uno de la era moderna, que es NECA, ¿no? Cuéntanos. Bueno, exactamente, sí, bueno, hay dos, hay varias ediciones, tenemos el Jungle Hotel, el normal, yo tengo el que, pues, el... ¿Ocho entero? No, pues, este, el que te, está más sencillo, porque tenemos ya el que lo compré yo, bueno, pues, yo luego vi esta y dije, no, pues, tengo que hacer algo al respecto, pues, lamentablemente, las emociones, no, no se dio las circunstancias, pues, lo tuve que pedir por internet, pero aquí lo tenemos, para que vean que todo se puede en esta vida. Pero, a ver, nuestro dilema era, explícale aquí a nuestro público, que gentilmente está viendo el video, que tú habías tratado de conseguir la primera edición, que es difícil de conseguir, porque no hubo reediciones, entonces, nos habían ofrecido en internet 150 dólares una pieza, pero no la habíamos visto físicamente, también en Confetti, en Galerías Coapa, y en varios lugares, como la Toy Fest, o Friki Plaza nos habían dicho, o Friki Plaza nos habían dicho que había una pieza, pero bueno, dentro de toda la pinche búsqueda, encontramos esta nueva, eh, versión, que es un 25 aniversario, ¿no? No, bueno, este es, este, es la última edición, es la edición de lujo. Eso. Exactamente. Y bueno, vamos a verla, entramos de lleno al unboxing, gracias Alan por compartirnos esta experiencia. Bueno, vamos a ver la caja, que para mí está muy bien hecha. Ok. Muy bien detallada. Guau. Esta de aquí la puedes ver. Increíble, eh. Está fabuloso, eh. Bueno, aquí podemos ver la cabeza de repuesto, que es su, su, su cara original. Ah, la cara con la cabeza. ¿Este modelo cuál es? El Jungle Hunter. Ok. Así se llama. Exactamente, clásico Jungle Hunter, el primero que existió en 1987 con el que hicimos Arnold Schwarzenegger. Ah, bien, es el de la película, digamos. Ajá, de la primera. Después, ¿cuántos modelos diferentes hay, como los que tú tienes, que estamos viendo en pantalla? Este, pues, hay varios modelos, este, el segundo fue el City Hunter. Ok. Que ya, pues, bueno, tiene mucho más, este, equipa, este, armas, como el... Equipamiento. El disco, tiene la lanza. ¿Esto qué es, Alan? Esto es la pistola, hermano, es la pistola de hombrera. Guau. Se le pone acá, bueno, manos de repuesto. Oh, sí, es cierto, lo recuerdo. Manos de repuesto. ¿Esto qué es? Un plasma. El plasma. Y dos cabezas. De unos humanos que mató. Exactamente, la tuya se puede decir así. Ah, exactamente, puede ser la mía o la tuya. Luego. Bueno, pues, aquí tenemos una máscara de repuesto. A lo mejor es para, cuando le pongamos la... Esta cara se la pongamos aquí, es... Recrear esa escena en la que se quita la máscara, en la cara de Schwarzenegger. Se siente... Dice, qué horror que me estoy enfrentando con una termita. A un... A un extraterrestre, digamos. Pues, más que un extraterrestre. Una persona de otro planeta con una fuerza increíble, indescriptible. Y traía un gancho aquí, ¿no? En su brazo. No, son sus garras. Ah, las garras. Están un poco dobladas, pero bueno, ya veremos cómo se las arreglamos, ¿no? ¿Desdoblamos, quieres decir? Exactamente. ¡Guau! Increíble. Bueno, y da la atmósfera adentro de que está en la selva. Exactamente, en la centroamericana. Así es. Y bueno, es una caja... Acá atrás viene la sinopsis del depredador, mira. Ah, ya. Este, presumiendo un poco de lo que tiene, pues, la plasma, posando un poco, las calacas. Se le abre la esta de los códigos, que hace para sus ideas hasta el final. Sí, unas cosas que se ven así medio... Muy marcianas, ¿no? Muy... Los códigos estos. Ajá. Códigos Yautia. Ajá. Eso, eso. Códigos Yautia. Que nunca te... Te lo explican en la pinche película, nunca te explican qué son. Bueno, hasta después, como en las... Ya en las nuevas. En las nuevas, sí. Exactamente. Bueno, aquí lo tenemos también, hermano, mira. ¿Esta red, cómo se llama la que trae una red? Bueno, es su vestimenta, ¿no? Es su vestimenta. De protección, su blindaje. Cazadora. Cazadora. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, a partir de este, que es el Classic, ¿cuántos más salen? Pues salen varios, hermano. Tienes un montón. Tienes ocho, ¿no? Me dices. Once. Once ya tienes. City Hunter, sale el Celtic Predator, el Wolf Predator, el Chopper Predator. Bájame un poco de luz porque me estás explicándolo. Oh, disculpa. Es una pieza de colección y, bueno, vamos a hacer unos, otros unboxing de otras piezas para que vean ustedes la comparación. De todas maneras, fotografías, tenemos infinidad de fotografías y van a ver ustedes. Ah, trae el rayo acá en la cara, veo. El láser, pues. El láser. Trae un rayo láser rojo. Y estas sustrenzas, ¿o cómo se llaman estas razas? Rastas. Las razas. Y que tienen sangre también, de hecho. Así es. Bellísima la pieza. Bueno, gracias, Alan, por compartir esto. Ya nos irá dando unas, lo irá a sacar de la caja y nos va a ir dando unas fotografías para que vean el detalle de la pieza que a veces en el video no se aprecia. Gracias, Alan. Estamos en contacto. Fernando, gustas hacer este unboxing contigo. Un poco, este, un poco especial, pero. Eh, no, él quería un café, quería algo muy especial, unas velas así, pero no, no se puede. Más cuco. Bueno. Cookies. Bueno, arroba Ríos Periodista, Facebook, Twitter, Instagram, Forescuer, todas las redes sociales. Y nos vemos. Hasta la próxima. Pues, este, la verdad es muy buena copa, vale la pena. Y, la verdad, yo como siempre lo he dicho, los sueños hay que cumplirlos. Si tú quieres algo, lucha por ellos. Siempre, este, va a estar ahí para que tú lo obtengas, si no, te lo ganan. Y, bueno, con esto nos despedimos, este, espero os haya gustado el unboxing de hoy, no les haya sido un poco nervioso. Hasta la próxima. Manitas arriba. Por favor. Tómalo si quieres. Hasta la próxima. Cuídense. En el like.